Bueno, este lugar ya lleva de actividad cultural 10 años. El año pasado cumplimos 10 años, este año ya son 11, así que seguimos, seguimos sin parar en esto que amamos tanto. Con Cristina, mi amiga que está acá cerca, nos vivimos porque en La Cueva, el taller La Cueva, que es un taller que dirijo yo con mi hija, estábamos armando una muestra y no teníamos la idea de donde Cristina ofrece el lugar, porque estaba desalquilado en ese momento. Nos venimos las dos y mientras limpiábamos el lugar y acomodábamos, dijimos, pero esto está divino, ¿por qué no hacemos una galería acá? No solo la muestra, sino una galería. Y bueno, invitamos a la gente del taller y se prendieron 18 personas, por eso se llama GAP18. Ese es el origen del nombre nuestro. Y de ahí no paramos más. Tiene mucho que ver con eso, es una excelente pregunta, porque los lugares que teníamos eran todos municipales o, bueno, de la parte de gobierno. No estaban en excelentes condiciones. Para pedirlo tenías que esperar un tiempo. La clásica. La clásica, la iluminación no era de lo mejor. Entonces tenías que luchar, inclusive, no estaban cuidadas las obras, porque las obras vos las dejabas y quedaban a merced de cualquier cosa, del tiempo y de algunas otras cosas. Entonces, esto fue como un hallazgo para nosotras. Para nosotras dos, que está cerca mi compañera. Y entre las dos decidimos, esto tiene que ser la galería. Y bueno, y así fue, así nació GAP. Cumplir es recuperar la provincia. Por eso recorremos las ciudades con un nuevo dispositivo móvil de atención al contribuyente. Te esperamos durante la tarde en plazas y espacios públicos para que puedas hacer consultas, acordar planes y conocer tu situación impositiva. Acercate al punto ATER móvil en tu localidad, es práctico y muy cómodo. Consulta el cronograma de recorridas en www.ater.gov.ar ATER, gobierno de Entrarío. Bien, en realidad yo nací en Concordia, toda mi familia es entrerriana. Pero bueno, obviamente como Buenos Aires es Buenos Aires, mis padres tuvieron que ir a trabajar allá, así que marchamos toda la familia. Así que en realidad prácticamente me crié en Buenos Aires. Lo que pasa es que siempre tuvimos un pie acá y un pie en Buenos Aires. Siempre fuimos mitad y mitad. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos a Paraná, amé Paraná toda la vida. Y bueno, hasta que un día, después de haber trabajado un montón, me vine para acá hace un año y comencé a hacer todas esas cosas que con el trabajo lamentablemente no me daban tiempo. En realidad yo soy maestra de grado, profesora de enseñanza primaria, profesora de tecnología y técnica ceramista. La docencia toda la vida me gustó y docente de arte me dediqué hace 25 años de lleno en ser profesora de arte. Y tuve una escuela donde me daba rienda suelta para un montón de cosas, así que bueno, aproveché eso. Pero siempre dentro de mis posibilidades, siendo a talleres de escultura para mí, exponiendo en muestras colectivas, o sea, dentro de mis posibilidades también hacía eso. Pero bueno, mi gran desarrollo fue la docencia, ¿no es cierto? Esta exposición para mí es algo muy particular, se llama Vida. Y empezó en la pandemia, con el material que tenía, que era porcelana fría. Y como las ferreterías también estaban abiertas, bueno, tenía el hambre. Así que empecé a construir unos sombrecitos que expresan mucho. ¿Y por qué vida? Porque son momentos de la vida que todo ser humano tiene. Sí, momentos de rabia, momentos de mucha tristeza, momentos de resiliencia, momentos de gran paz y disfrute, amor. Vas a tener de todo ahí, orgullo, el orgullo de haber cumplido todo lo que te propusiste, o por lo menos la mayoría, ¿no? De sentirte decir, bueno, lo logré. Emponderada. Lo logré, exacto, empoderada, y ya lo vas a ver. Bueno, esta historia es una historia rica en la captación de gente, de artistas. Es increíble. Porque de alguna manera surgen, se acercan a la galería, se enteran de la galería. Bueno, este es un mural de Mario Lange, que nos regaló a la galería. Él hizo su muestra acá y nos dejó esta maravilla, que es el mural de él. Que cuenta, es la historia propia de él, que maneja unos personajes, una repetición, de alguna manera, de los personajes, de lo que él le atrae. De esa cosa que cuenta de la parte urbana, que él se relaciona muchísimo porque él, de alguna manera, era constructor. Y entonces hay algunos edificios y la parte de los hombrecillos y los ojos y todo eso que él miraba, está en su obra. Y, bueno, él se radica en Carlos Paz, ahora está en Carlos Paz. Y de ahí se conecta con, bueno, con todo el mundo, ¿no? Es increíble la actividad que tiene. No para Mario. Y es un referente nuestro. Y siempre estamos en contacto con él. Así que en algún momento va a volver, seguramente. Bueno, yo pienso que no todos tienen la oportunidad de poder mostrar su arte afuera. Son como unos tocados por la varita mágica, ¿no? Y también con esa valentía de dejar todo acá, irse, dejar su familia, buscar nuevos horizontes. Por ejemplo, el artista que tenemos en este momento acá, que es Mesa, estuvo mucho tiempo en Milán, estuvo mucho tiempo, muy reconocido en Italia. Y tenerlo acá para nosotros es un orgullo, pero grandísimo. Es un artista que cuidamos mucho, como cuidamos a todos los artistas. Con Cintia no nos conocíamos, pero empezó una comunicación muy especial con ella. Una coincidencia de todas sus ganas de ver las cosas, de hacer las cosas. Y también el arte de ella tiene una relación con el arte povera o povera. También mirá la coincidencia que nació en Turín, en Italia. Por allá, por los mediados de los años 60, fines de los años 60. Que era un arte que rechazaba todo lo industrial, todo el consumismo. Y se relacionaba con los desechos naturales, que también tienen esa forma de evaporarse en el tiempo. Que tiene mucho que ver también con la obra que va a presentar este artista, cuando se despida de la galería. Y bueno, parece que hay como una historia de continuidad en esto. A mí me sorprendió que después de mesa venga ella. Porque el arte efímero con el que vas a hablar vos y vas a poder... Tiene también que ver con el arte que ella va a presentar. Entonces nos encantó a nosotros esa continuidad. Porque de alguna manera GAP lo que hace es acercar para que la gente conozca. Lo que fueron toda esta historia que es el arte, que es maravillosa. Y poder alcanzar cómo esos movimientos se fueron desarrollando. Y ella va a ser un exponente también de esa arte povera que tiene también esa cosa de poder desaparecer en sus materiales. Ella lo va a contar. Bueno, principalmente ya te digo, tenía que ver esas emociones, sí, que yo la tenía que plasmar. Y fueron apareciendo. Yo empecé a reconocer detalles que ella usaba, elementos que usaba. Y entonces empecé a charlar con ella porque ella de alguna manera estuvo navegando en algo que lo sentía desde adentro de su corazón. Pero en realidad yo le pude encontrar su búsqueda, a dónde iba. ¿Me entendés? Entonces ella iba por este arte. Y bueno, creo que la pandemia también, ese aislamiento, la falta de recursos, porque había casas cerradas y había un montón de inconvenientes, hace que ella también se acerque a eso. Porque buscó lo que tenía a mano, digamos, las lanas, los restos de tela, que es lo que se va a poder ver acá. Cómo ella construye con materiales que los tiene cercanos en su casa y hace su arte. Es increíble y busca objetos y cosas y cree esos hombrecillos, que son todos hombrecillos blancos, que van a trepar y van a poder mostrar y contar un poco la historia de ella, de su vida, de sus sensaciones, sus emociones. Es muy linda la muerte. Este invierno, el cuidado no se toma respiro. Cuídate vos. Cuida a los otros. Prevengamos enfermedades. Ingresa a www.entrarrios.gov.ar barra msalud y conoce nuestras recomendaciones. Gobierno de Entre Ríos. Mi hermana, por haberme conectado con GAP, a Miriam y a todas, por haberme dejado entrar en GAP, porque ella siempre me inspira, me potencia. Y nos potenciamos muchas veces juntas, entonces yo agradezco tremendamente, Cristina, también, estar acá, porque para mí es un sueño, es la primera vez que yo hago una muestra individual. Y eso, se los agradezco de corazón. Y a toda mi gente que siempre me tuvo esa fe increíble. Y me bancó y me sigue bancando. GAP es un espacio de oportunidades. Totalmente. Y quiero agradecerles a ustedes, ¿no? Que siempre nos acompañan y nos permiten contar esto. Que están escuchando. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.